Es un clásico del Colegio Yapeyú presentar en esta época del año su tradicional fiesta patria. La verdad que el tiempo nos está acompañando, pese a que no hay sol, pero está lindo. Realmente está muy concurrida y creo que eso es lo más importante, que la familia se sume a nuestra fiesta criolla. Uno de los años que más padres, abuelos y tíos ha congregado. Ay sí, la verdad que sí, estamos re felices y estamos también incursionando en el locro. Este es el primer año que estamos por degustar locro hecho por nosotros, así que estamos muy contentos por el público que vino, por los chicos, por el personal de colegio también, que siempre se suma a este evento con entusiasmo y alegría. Y arrancó con un desayuno criollo para todos. Exactamente, es tradicional ya nuestro chipaco erito y la torta parrilla y un mate cocido. El mate cocido es de mi autoría, así que si está rico, muy rico. Además, muchos números artísticos para deleitar a todo el público. Sí, este año volvimos a traer números porque creemos que es una forma que los chicos también recuperen sus raíces, a través de la danza, los pregones. Y este año también los profesores de música del colegio organizaron como una banda y van a hacer un cierre musical. La verdad es que tienen unas voces maravillosas y son músicos fantásticos, así que los invitamos a escucharlos un poquito más tarde. Y no faltaron los juegos típicos. Exactamente, uno se remonta o pretende remontarse a 1811, en esa semana maya donde se festejaba la revolución de mayo. Y por eso tenemos algunos de esos juegos hoy acá. ¿Algo más para agregar a manera de cierre? No, la verdad, estamos re felices, contentos por la asistencia de todos y porque el tiempo en definitiva también nos acompañó. Y les agradecemos mucho a ustedes por sumarse también a nuestra fiesta. Gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias por haber venido. Para las otras no, a las del norte sí.